Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero saludar y agradecer las palabras del doctor Benedicto Braga, presidente del Consejo Mundial del Agua, y a él y a todos los integrantes del Consejo Mundial del Agua que participan en este encuentro, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro país. Deseo que los trabajos que han venido llevando a cabo realmente permitan ir modelando mejores políticas públicas para asegurar que el recurso hídrico realmente dé mayor sustentabilidad al desarrollo global y, sobre todo, garantice el debido abasto de agua a toda la población del mundo. Hagan de México su casa y sean todas y todos ustedes bienvenidos. Señor secretario del Medio Ambiente, señor director general de la Conagua, quienes han organizado y llevado a cabo, organizado los trabajos de este encuentro. Señoras y señores, todos sabemos que el agua es esencial para la vida, es un recurso vital, pero también es un factor elemental para el desarrollo y bienestar de la humanidad. De su disponibilidad dependen la producción de alimentos, la higiene y salud pública, la viabilidad de los asentamientos humanos, incluso la generación de energía y la operación de las empresas. Precisamente, a consecuencia de sus múltiples usos, es un recurso natural cada vez más escaso. Cada día es más difícil y costoso contar con agua en cantidad y calidad suficientes. Los tiempos de agua fácil y en abundancia ya se acabaron. Esto es cierto en México y lo es en todo el mundo. Las autoridades responsables de la extracción, conducción, suministro, drenaje y tratamiento de aguas operarán en escenarios cada vez más complejos debido a la sobreexplotación y contaminación de las fuentes de agua, el crecimiento demográfico y, por supuesto, por el cambio climático. Ante esta realidad, el manejo hídrico sustentable es ya una prioridad que trasciende fronteras. Es un reto que exige la suma de esfuerzos y el compromiso de la comunidad internacional. Por ello, para México es un honor ser sede, por segunda ocasión, de la reunión de la Junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua, como parte de los trabajos preparativos del Séptimo Foro Mundial del Agua que habrá de realizarse en Corea en el año 2015. Igualmente celebro la realización de la Semana Latinoamericana del Agua, que reúne en nuestra ciudad capital a más de 600 especialistas y tomadores de decisiones de la región. La realización de ambos foros internacionales en nuestra tierra demuestra el compromiso de México con el medio ambiente, confirma la responsabilidad global que mi país ha asumido de impulsar una agenda verde y no podía ser de otra forma. México está consciente de los desafíos hídricos que enfrentamos, tanto a nivel global como a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, 35 millones de mexicanos tienen poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y de calidad, y su disponibilidad per cápita ha disminuido de 18.035 metros cúbicos que tenían en 1950 a 3.982 metros cúbicos en el año 2013. Además de lo anterior, por su ubicación geográfica, México está expuesto a sequías, huracanes y precipitaciones, fenómenos meteorológicos que por un lado incrementan los caudales de agua, pero también provocan daños severos en viviendas, infraestructura básica y sistemas productivos. Frente a este complejo escenario, la política hídrica es de la mayor relevancia para nuestro país y, sin duda, un compromiso prioritario que tiene el Gobierno de la República. Los avances en los últimos años han sido importantes y fueron reconocidos el pasado 18 de junio, cuando México, a través del director general de la Comisión Nacional del Agua, asumió en París la presidencia del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Quiero desde aquí agradecer el apoyo y respaldo que dieron para que nuestro director, el doctor David Korefel, asumiera esta importante responsabilidad, que además se dio de manera unánime y como se califica en estos foros internacionales, por aclamación el respaldo que se le diera para conducir estos trabajos del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico de la UNESCO. Ahora tenemos en nuestro director del agua también a un diplomático del agua en el orden internacional. Permítame compartirles brevemente algunas de las principales acciones que hemos instrumentado en poco más de un año y medio de gestión. Al iniciar esta administración se presentó la política nacional en materia de agua, que considera cuatro pilares fundamentales. El primero, el desarrollo de infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua a la población e identificar nuevas fuentes de suministro. El segundo pilar, obras de infraestructura hidroagrícola y de extracción del agua, así como la modernización de sistemas de riego y cuidado de los acuíferos. Tercero, el manejo responsable y sustentable a través de un acuerdo por el que se suspendió el libre alumbramiento de aguas del subsuelo en diferentes regiones del país. Y cuarto pilar, el fortalecimiento de la seguridad hídrica mediante el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas y el Programa Nacional contra la Sequía. Una vez que se publicó el Plan Nacional de Desarrollo que conduce y da brújula a las acciones que este gobierno lleva en distintos ámbitos, al mismo tiempo y posterior a ello, más bien posterior a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, se preelaboró y presentó el Programa Nacional Hídrico, que define las estrategias y líneas de acción para lograr un uso más eficiente y sostenible de este vital líquido. Y para darle viabilidad técnica y financiera a este propósito, el Programa Nacional de Infraestructura presentado hace algunos meses, considera una inversión programada para obras hidráulicas del orden de 415 mil millones de pesos, cifra equivalente a 31 mil 900 millones de dólares o 23 mil 400 millones de euros. Con base en estos instrumentos de planación, se ha avanzado en la construcción de obras para fortalecer el abasto de agua para consumo humano, eficientar el riego agrícola, incrementar el saneamiento y elevar la protección de centros urbanos contra inundaciones. Adicionalmente, se trabaja con legisladores en el diseño de un nuevo marco jurídico que establezca claramente las competencias de cada orden de gobierno y que vincule el acceso al agua con el goce y disfrute de otros derechos humanos, como la alimentación y la protección de la salud. En suma, México está decidido a que el agua siga siendo motor del desarrollo sustentable local, regional y nacional para las presentes y futuras generaciones. Muy distinguidos miembros de este Consejo Mundial del Agua, los retos del agua son de tal magnitud que trascienden el sector hídrico e impactan en todas las actividades sociales y económicas de la humanidad. Cuenten con México para avanzar en esa dirección y seguir construyendo juntos un verdadero pacto por la seguridad hídrica de todo el mundo. Estoy seguro de que esta reunión de la Junta de Gobernadores, o en ella, se han dado importantes pasos para lograrlo. Nuevamente reitero la más cordial de las bienvenidas a todos los integrantes de este Consejo Mundial del Agua. Es para mí un gran privilegio tener ocasión de saludarles personalmente, de tenerles en esta sede o en esta residencia oficial de Los Pinos. Y no obstante que ya nos hemos tomado una fotografía, yo quisiera invitarles a que la tomáramos al pie de la Casa Oficial, para que tengan ustedes recuerdo de su visita a esta sede del Poder Ejecutivo en nuestro país. Y desearles mucho éxito a los representantes de los países cuyos equipos están en esta etapa o han pasado la nueva etapa del Mundial. Quiero decirle al presidente del Consejo Mundial del Agua que México está muy contagiado del buen desempeño que ha tenido nuestra selección, esperanzados a que realmente podamos seguir avanzando. A Brasil, país de origen del presidente mundial del agua, le deseamos mucho éxito, como lo han venido teniendo en la organización y desarrollo de la Copa Mundial del Agua. Seguramente o tal vez nos podamos encontrar más adelante. Y pues solamente desear que esta fiesta deportiva realmente alimente y contagie el buen ánimo, un ánimo positivo en todo el mundo que nos permita hacer de mejor manera frente a los grandes retos globales que tenemos y entre ellos uno de la mayor prioridad, precisamente el del agua. La formalidad y a lo que me han pedido a uso, nos quedamos de pie. Solamente quiero cerrar esta… proceder a la declaratoria de clausura de esta Junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua, hoy 26 de junio de 2014, mes particularmente grato y siendo un honor para nosotros al haber sido sede, dejar clausurada esta 52ª reunión de la Junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua y seguro de que sus trabajos y deliberaciones de la Junta de Gobernadores habrán de contribuir a la seguridad hídrica de nuestro planeta. Muchas felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.